Amigos de Tu Guía TV, ustedes son bienvenidos al stand de Mexican Food, por supuesto aquí la tengo a la propietaria y junto con su modelo, quienes nos harán la invitación, bienvenida aquí a Tu Guía, está muy hermoso y con deliciosos productos. Hola, buenas noches, sí, estamos invitando todo lo que son los nachos y las salsas para degustar, también pueden comprarlos en los restaurantes o en las sucursales de productos, tenemos en el centro, en la zona norte y en la parte de la paraguas de la ciudad. Bueno y aquí tenemos a su modelo, por supuesto tu nombre y realmente tú eres encantada de mostrar esto. Buenas, claro, como siempre, estamos en la feria, en la feria Focruz y en la feria de vinos y quesos, haciendo degustar todos los productos de Mexican Food. Coméntame, ¿qué es lo que estamos viendo en el centro? Los diferentes sabores de nachos que vendemos, vendemos nachos con sabor a queso cheddar, nachos picantes, nachos de sésamo, nachos dulces y las salsas, ¿no? Las que preparamos. Las salsas originales que realmente los podemos encontrar en un restaurante muy prestigioso. Sí, tiene 26 años el restaurante ya en Santa Cruz y ahora contamos con dos sucursales y cuatro sucursales de los productos. ¿Son los mejores nachos hechos, por ejemplo, en casa, que eso es lo más importante? Claro, fabricados aquí, se fabrican en el día y se dan en el día. Estos fabricados en casa, hechos aquí, hagamos la invitación, aparte de venir acá, porque tenemos un restaurante donde podemos ir y comer. Sí, el restaurante está uno en la avenida Los Cusis, por el paseo Los Cusis, y el otro lo tenemos en el centro, cerca del Siete Calles. Las mejores tortillas, los mejores nachos, por supuesto, lo tenemos en México. Sí, todos los productos son bolivianos, así que los esperamos para consumir lo nuestro. ¡Gracias!